Música Muy buenas guardianes y guardianas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal, bienvenidos a Dimension Anubis como siempre, seáis todos bien recibidos. Y sé que muchos estaréis diciendo, wow pero pedracia que estás diciendo, pero como haces este vídeo y estáis confusos y en fin, yo sé que es un tema un poco raro para tocar, pero lo veo muy 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 interesante porque ya hay antecedentes en otros juegos, en otros juegos muy importantes y multijugador. Por lo cual, estuve pensando, llevo varios días pensándolo y dije, joder pues, ¿y si pasara esto en Destiny? Os comento desde ya que esto es prácticamente imposible que ocurra, no veremos nuevo contenido en Destiny 1, no lo veremos, desgraciadamente ¿no? Y además, es algo normal, Bungie yo creo que lo que quiere es que la gente juegue a su buque insignia, ¿no? A su juego nuevo, al más novedoso, aunque la gente no lo quiera tanto como el antecesor. Pero, ¿qué pasaría? ¿Y hay casos? ¿Es posible? ¿Ha pasado alguna vez? Por supuesto que sí, y no hace mucho tiempo, y no hace mucho tiempo. Si todos recordamos el Call of Duty Infinite Warfare, ¿verdad? Aquel juego de Activision que, bueno, revolucionó las redes, todo alabanzas, en fin. Los alabanzas era, obviamente, una ironía, ¿no? No lo quería nadie, batió récords de dislikes en un tráiler de un videojuego, bueno, fue una auténtica locura, fue un avasallamiento continuo contra Activision, de lo mal que le habían hecho, que no querían un juego futurista, bueno, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y que querían seguir jugando a Black Ops 3, que sí es un juego que gustó mucho a la comunidad de Call of Duty. Y tanto fue así que la petición de los jugadores, la presión y las críticas, la autocrítica hacia su propio juego, pues hicieron que sacara nuevo contenido para Call of Duty Black Ops 3. No recuerdo ahora mismo qué fue lo que sacaron exactamente, pero sé que sacaron un nuevo zombies, que sé que sacaron armas y algún que otro mapa, bueno, fue algo que yo personalmente nunca había visto, ¿no? Fue algo que nunca había visto, ¿no? Que alguien, o una compañía, ¿no? Mejor dicho, tan grande, tan poderosa como Activision, saque un juego nuevo, ¿no? Como es Infinite Warfare y, aún así, no guste a la gente, la gente se queje, la gente presione y saque nuevo contenido para el juego antecesor, me parece una auténtica barbaridad. Y, por supuesto, si me sigue equivocando en algo, me lo podéis decir en la caja de comentarios y yo, pues, os pediré perdón. Pero creo que es así, de hecho lo he leído en varios foros y demás, y fue una carnicería a Activision por parte de los jugadores de Call of Duty. Y me parece bestial, y me pareció bestial en su momento, me parece bestial ahora, que la comunidad tuviera tantísimo poder para hacer eso. Es más, yo recuerdo a youtubers y streamers, los más famosos, ¿no? Como pueden ser The Grefg y etcétera, etcétera. O sea, seguían jugando, seguían jugando al Black Ops 3, estando el Infinite Warfare y el Call of Duty Modern Warfare, también el remaster, ¿no? Y seguían jugando, pues, al que realmente molaba y es totalmente lícito. Y yo entiendo, como ya he dicho antes, que Bungie no quiera sacar, pues, más contenido a un producto que para ellos ya está desfasado, ¿no? Por así decirlo. Quieren que juegue a su producto nuevo, quieren que toda la gente o toda la afluencia de público o de jugadores que puedan tener estén en Destiny 2. Por eso, por eso quitaron las pruebas de Osiris de Destiny 1. ¿Por qué creéis que lo quitaron? Yo creo que de esto no cabe ninguna duda, ¿no? Yo creo que no debería de haber ninguna duda para absolutamente nadie. Si no tenemos las pruebas de Osiris hoy día en Destiny 1, es por el miedo de Bungie a que la gente, en vez de jugar a las pruebas de los 9 o a Destiny 2 en general, la gente se metiera en Destiny 1 porque al estar las pruebas de Osiris tendríamos un argumento de peso para seguir jugando Destiny 1, buscar aquel ellas luna que no tenemos o aquel bucle y mago, aquel tier, las armaduras, en fin, un sinfín de cosas. Que nos harían volver de nuevo a Destiny 1 como perros sin cabeza, ¿no? Como pollos sin cabeza, perros sin cabezas, digo yo, madre mía. Y si te pones en la sensación de Bungie, yo creo que todo el mundo hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? Yo entiendo la postura de Bungie, si nos paramos a pensar es muy, muy lógico todo. Pero lo que no veo tan lógico es que nos quiten las pruebas de Osiris. No que no metan más contenido, sino que nos quiten un producto que ya hemos pagado. Además, esto no es para nada nuevo. Ya le pasó a los usuarios de PS3, de Xbox 360, en fin, que os voy a contar que ustedes fuisteis los que sufristeis esto, ¿no? Yo, por suerte, pues, no tuve ese problema porque yo ya empecé a jugar Destiny en PS4, ¿no? Pero es algo que ya habíamos pagado. Es algo, un modo de juego en el que tú, en el momento que compras la casa de los lobos, el segundo DLC de Destiny 1, tú ya has pagado por él. ¿En qué contrato pone que cuando pasen dos años más y salga Destiny 2, tú no vas a poder jugar a esta modalidad? Además, no es un tema de que los servidores vayan mal, no es un tema de que todo fuera como el culo en las pruebas de Osiris, no. Es un tema de que la gente no juegue a Destiny 1 y que jueguen a Destiny 2. Y me gustaría saberlo. ¿Qué pensáis ustedes respecto a todo esto? ¿Qué pensáis ustedes? Ya no estamos hablando de nuevo contenido, pero pon que suban, que son cambiar unos numeritos que tampoco pasa absolutamente nada, pero poneros que en vez de la luz a 400, lo ponen al 450. Y meten de nuevo las pruebas de Osiris. Ya no os digo el estandarte de hierro, pero las pruebas de Osiris. Yo creo que todo el mundo volvería a Destiny 1, o la gran mayoría, lo compaginaría como mínimo. Lo compaginarían como mínimo. Esto es así, y es el miedo que tiene Bungie. Y me da, a mí, me pica la curiosidad, después de todo lo que nos hemos quejado la comunidad, muchísimos de nosotros, y la mayoría alabando a Destiny 1 y demás, ninguno haya caído en esto. Ninguno haya pedido esto. Me parece muy, muy raro. Me parece muy raro. Que hayan tenido que pasar no sé cuántos meses para yo darme cuenta de esto, me parece muy extraño. Incluso viniendo de mí. Incluso viniendo de mí. Yo podría haberlo dicho en algún vídeo mío, ¿no? Que he hecho últimamente. Podría haber dicho, eh, pues me gustaría que volvieran las pruebas de Osiris, me gustaría tal. Y no lo hice en su momento. Ni cuando empecé a criticar a Destiny 2, ni cuando no lo criticaba. O sea, me parece un poco extraño, ¿no? Por mi parte y por parte, ya os digo, de casi absolutamente toda la comunidad. Porque yo no he visto a nadie reportando esto. No he visto absolutamente a nadie. Y con todo esto, que ya os veo venir, no estoy diciendo ni que Bungie tenga que subir la luz a los personajes de Destiny 1. Ni que tengan que volver a meter a las pruebas de Osiris. Que, por cierto, no pasaría absolutamente nada. Porque es algo que, como ya he dicho, ya hemos pagado. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Entiendo que tenemos que apoyar a Destiny 2. Que tienen que mejorar Destiny 2. Y que la gente tiene que jugar a Destiny 2. Pero no por nada, sino porque la gente se ha gastado muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Como yo, por ejemplo, yo me he dejado mucho dinero en Destiny 2. Y no me haría absolutamente nada de gracia que después de tanto tiempo y tanto dinero invertido, tuviéramos que volver a Destiny 1. Sería un dinero tirado, malgastado, para volver a un producto que tenemos pagado desde hace ya un año, ¿no? Un año o más. Pero me refiero al Rise of Iron, salió hace un año y medio. Pues esa fue mi última inversión en Destiny. Y volver a un juego por el cual la última vez que pagaste por ir algo fue hace un año y medio. Me parece un poco tomadura de pelo. Yo creo que por eso también es una de las razones por las que no lo meten. Aparte de que la gente no juegue a Destiny 2 y se vaya al 1, etcétera, etcétera. Pero esto es algo que yo me he montado en mi cabeza. Es una película, no es un deseo. Que también, oye, tenemos un abanico más amplio de posibilidades. Jugar a Destiny 1, que lo mejoren, que nos vaya perfecto el juego, que tengamos a Destiny 1 todavía activo. En fin, un universo Destiny más enorme e imposible. Destiny 1 y Destiny 2. Cuando te cansas del 1, te vas al otro. En fin, tendríamos un sinfín de posibilidades a la hora de jugar a nuestro videojuego preferido. Nuestra saga de videojuegos preferida, ¿no? Por lo cual, yo solamente le veo ventajas. Así que tampoco creo que sea algo aquí para volvernos locos, ¿no? Y decir, guau, ¿qué estás diciendo? Tío, además es algo que creo que nos beneficia tanto a ti como a mí como a todos los jugadores. Por lo cual, no le veo ningún fallo por ningún lado. Así que yo os hago esta pregunta. En un caso hipotético, esto no va a pasar nunca, ¿eh? O al menos eso creo, ¿no? Aunque con estos de Bungie nunca se sabe. ¿Os gustaría que volvieran las pruebas de Osiris, subieran el nivel de luz de los personajes de Destiny 1? ¿Y en el caso más extremo sacaran algún contenido, aunque sean un par de misiones y cuatro armas nuevas? ¿Ustedes os molaría tener un abanico más amplio que podamos jugar a Destiny 1 y a Destiny 2? No sé. Os dejo a vuestra libre elección. Desde luego, no estoy diciendo que esto vaya a pasar. Pero es una pregunta que yo os hago porque muchas veces hemos criticado al juego. Pero nadie, nadie, absolutamente nadie, ha dicho nada acerca de esto. O al menos, yo no me he dado cuenta. Y bueno chicos, después de que os toméis vuestro tiempo para opinar acerca de todo lo que hemos estado hablando en este vídeo en la caja de comentarios. Quería haceros otra pregunta no menos importante. De hecho, creo que es muy importante. Ustedes sabéis que aquí en el canal no ha habido un vídeo especial, ¿no? De homenaje, por así decirlo, a Destiny 1. Por lo cual siempre se nos ha quedado esa espinita. Y por terceras personas, me he enterado, aunque no pueda explicar mucho porque me tengo que informar mejor. Que se está cociendo algo muy, muy interesante, ¿no? En la comunidad de Destiny hispanohablante. ¿Qué os parecería un homenaje a Destiny 1, por todo lo alto, después de todo lo que nos ha hecho pasar? En donde youtubers de la comunidad hispana de Destiny nos partimos la boca en el crisol, en las partidas privadas de Destiny 1. Y sería algo así como una liga y después una eliminatoria que no transcurriría en un largo periodo de tiempo. Sería un torneo, la verdad, que bastante rápido. Nada que ver con el que ya se organizó aquí, que duró cerca de dos meses, ¿no? Sería en unos días, partidas rápidas, torneos rápidos y estaremos todos en directo. Podréis interactuar, ver los directos de todos los youtubers que participen. Y la verdad que sería una experiencia muy, muy bonita. Rememorando, pues, lo que en su día fue Destiny 1, el crisol en general. Y, bueno, yo creo que pasaríamos en especial, pues, un muy buen rato. Y disfrutaríamos muchísimo. Esta idea, pues, más o menos se sacó a la luz hace un tiempo por Legión Luterana, creo que era. Pero, bueno, se quedó ahí y es MapXMem, que yo creo que lo conoceréis muchísimos de ustedes. Pues, bueno, Map se puso en contacto conmigo, que desde aquí le di las gracias y te envío un fuerte saludo. El que me ha hecho conocedor de esta iniciativa. Y puso, pues, una encuesta en Twitter para que la gente opinara y demás. Y por lo cual, eh... saber si merecía la pena o no. Yo os hago esta pregunta y sé que no tiene nada que ver con todo lo que he dicho antes. Pero creo que se merecía, pues, este bloque del vídeo para explicarlo lo mejor posible. Para trasladaros esta idea que a mí personalmente, y yo creo que a Vasco también, ¿no? Le haría muchísima ilusión. No es para menos, después de todas las horas que nos hemos pegado, ¿no? En Destiny 1. Y, pues, eso. Pasar un buen rato. Que veáis a vuestros youtubers, entre comillas, de Destiny's... De Destiny's. Favoritos. Y que disfrutéis, pues, viéndonos, dejando vuestras opiniones en la caja de comentarios del chat. En fin. Yo creo que sería una muy buena iniciativa. Lo pasaríamos muy bien. Y por eso, simplemente, pues, no me enrollo más. Quería, pues, haceros esta pregunta, ¿no? Así que, sin más dilatación, guardianes. Yo me despido ya. Ya sabéis, opinar acerca de todo, absolutamente todo lo que hemos estado hablando. En el vídeo, que da para mucho, creo yo. Y, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo que nos dais en cada vídeo. Sois increíbles. Y solo decir que suscribirse al canal, si os ha gustado y os gusta el contenido. Y pasaros por las redes sociales y mi canal secundario, perdón. Que lo dejaré en la descripción del vídeo. Sin nada más que decir, yo me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo, guardianes. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!